Hola amigos de YouTube, ¿cómo les va? Buenas tardes o buenas noches. Quería hace tiempo hacer este video para mostrarles un poco de algunas páginas que hay web en la internet que quizás no sean muy conocidas, pero que está bueno investigarlas porque son interesantes, algunas son curiosas y otras, bueno, otras tal vez para ustedes no tengan mucho sentido. Así que vamos con el video, soy su amigo Dark666 y sean todos bienvenidos. Bueno amigos, aquí estamos de nuevo, entrando a estas páginas extrañas que hay en la web, por ejemplo, vamos con la primera que se trata de, nada más ni nada menos que, anasomnia.com, quizás ustedes ya la hayan conocido, hayan oído hablar de ella, es una página tanto extraña como la mayoría, ¿verdad? Solamente le tienen que dar Yes al botón, le va a aparecer unos íconos. Y nada, solamente ustedes tienen que investigar por simple curiosidad y ver qué pasa. Ahora, vamos a mirarlo unos instantes. Vamos a mirarlo unos instantes. Vamos a mirarlo. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora que me está extraña Queda aquí Te lo viste El Investigar en ella O no Esta fue la primera Y vamos a seguir adelante con la próxima Bueno amigos La próxima Con la que sigue es Que están escuchando Y están viendo Que supuestamente dicen Que esta página Al Ustedes Escucharla por más de dos minutos y medio Que produce una Supuesta hipnosis Para mí no tiene nada de Extraño Más nada que Un tipo repitiendo nada más que esta frase Así que Nada Como les digo siempre Investíguenla Y Queda A elección de ustedes Solo eso Esto es Zambucar Y bienvenido a ustedes Que han venido a Zambucar Lo que sea posible Lo que sea posible En Zambucar Lo que sea posible Lo que sea posible Lo que sea posible Lo que sea posible En Zambucar Lo que sea posible En Zambucar Bienvenido a Zambucar Bienvenido a Zambucar Esto es Zambucar Bienvenido a Zambucar Estamos de vuelta amigos Recorriendo Páginas extrañas Eh Divirtiéndonos con algunas Y sorprendiéndonos con otras Por ejemplo con esta Que les traigo ahora Que es Para mí Una de las Más extrañas Eh Que me he encontrado Acá en la internet Eh Les digo para los que Quizás Quizás en algún comentario Me pongan Algunas Páginas Si fueron Este Extraídas de la Digweb Otras fueron Este Extraídas de Sitios como Taringa Por ejemplo Y De algunos otros sitios ¿Verdad? Pero No todas No todas fueron Algo No todas fueron de la Digweb Ni todas fueron de Taringa Fueron Una recopilación que yo hice De diferentes sitios Eh Aclarado esto Bueno Que más decirles Con esta página Que esta página para mí es Es Repugnante Porque tiene tanta Tantas cosas Asquerosas Tantas cosas Detestables Que No voy a abrir ninguno de estos Iconos para mostrarles Absolutamente nada Queda a total elección de ustedes Para mí es absolutamente Desagradable Es Como les dije Repugnante Es Es asqueroso No sé realmente Qué Qué sentido le vio El que le hizo esta página El que la hizo Eh Sé que fue un tipo muy creativo Pero la verdad Que se le fue de mano Creo que se fue de rollo Con la creatividad Eh Se pasó de límites Me parece Porque No es una página que Para mí tenga Nada agradable Aquí está la dirección Es sentimentalcorp.org Es más que archiconocida Pero si la quieren Recorrer Como les dije Está Eh A gusto de ustedes Vamos a pasar a la próxima Entonces Nos despedimos de esta Seguimos amigos Recorriendo Y recorriendo Páginas extrañas Esta Que les voy a mostrar Es Replenhat Natas Punto com Eh La verdad Que yo no lo encuentro Mucho sentido Como toda página Mmm Dicen que Tenés que Entrar A las doce de la noche Y todas esas historias Que se trata de Una niña Que cobró venganza O que Va a cobrar venganza Por todos los que Eh Le hicieron sufrir Y bueno Bla 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 Toda esa historia Así que Les dejo el audio Que es lo más interesante Que tiene que ver Que te sabe Que te acompañe Dona esa historia Que tu Enhorabuco. ¡Gif up! ¡Die! ¡Adiós! 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 recorriendo webs extrañas webs poco conocidas o muy conocidas ahora nos ubicamos en esta que se trata de church of satán church of satán es una página supuestamente de la iglesia satánica verdad aunque yo no investigue mucho tampoco no me puse a recabar mucha información pero está en ustedes recorrerla tiene mucho contenido yo estuve viéndolo un poco y bueno nada que más decirles como les dije puede ser logia puede ser ocultismo puede ser una simple creación solamente les dejo esta sugerencia y bueno si ustedes encuentran algún contenido interesante algo que aportar será bienvenido en la caja de comentarios por ahora es eso bueno amigos para terminar con este top con este video les dejo esta página que es bastante divertida que se trata de nada más ni nada menos que de el famoso conejo en el que tú tienes que cruzar el laberinto les agradezco a todos mis suscriptores no olvides de seguir visitando mi canal de suscribirte porque es mucho que se me queda de hacer estos videos y será hasta la próxima donde vamos a seguir descubriendo nuevas páginas extrañas algunas divertidas misteriosas así es como está el mundo de hoy así que te dejo con esta última sugerencia para que te entretengas un rato será hasta la próxima como les dije no olvides visitar mi canal suscribirte darle me gusta comentar y cuídense mucho será hasta la próxima espero que les haya gustado este video fue hecho con mucho cariño para ustedes hasta la próxima y chao cuídense como les chau